Capítulo 4 Lo que nadie te dice acerca del sexo Wes Alexander no conocía a Stephanie Bookmaster. La vio por primera vez en uno de mis retiros de pureza para chicos y chicas adolescentes. Podríamos decir que fue amor a primera vista. La amó desde antes de conocerla e hizo planes para ganarse su corazón. Sin embargo, el salvador ya había enamorado el corazón de Stephanie mucho antes que Wes entrara en escena. Tras una mala relación en noveno grado, Stephanie había recibido el llamado de hacer un pacto único con Dios. Impulsada por el Espíritu Santo a través del ejemplo de una muchacha universitaria que conoció en un festival de música de verano, Stephanie decidió apartar su mirada de los chicos y ponerla en Jesús. Sintió que necesitaba una profunda mirada a los ojos de su salvador. De hecho, había decidido hacerlo, bueno, hasta que terminara la escuela secundaria. Tres años sin muchachos, solo Dios. Entra en escena Wes. Hola, soy Wes. Apenas la conoció y comenzó a hablar con ella. Ella le dejó bien claro que no iba a haber una vida amorosa entre ellos a corto plazo. Stephanie Sin ánimos de ofenderte, creo que solo debo amar a Jesús durante los próximos años. Sin embargo, echaron chispas. La atracción era evidente. ¿Cómo se puede controlar eso? No es algo que se pueda planear. Es química. Es una respuesta reactiva. Y, al parecer, la combinación de Wes Alexander con un poco de Stephanie Buckmaster produjo fuegos artificiales. Al principio, él no podía dejar de perseguirla. Sin embargo, Wes también amaba a Jesús. Después que Stephanie le contó que había hecho un pacto con Dios, Wes presentó delante de su salvador la atracción que sentía por ella. Y recibió directivas claras. Durante una conferencia juvenil en Orlando, Florida, Jesús le dijo a Wes que él ya había estado enamorando a Stephanie. Dios pidió a Wes Alexander que le devolviera a su niña. Wes obedeció. Después de todo, se lo estaba pidiendo el Dios del universo. Durante los siguientes tres años, Wes pensó en Stephanie, la observó desde lejos, se mantuvo cerca como amigo y oró. Durante ese tiempo, a menudo las chicas lo invitaban a salir. Fue fácil para él rechazarlas. Simplemente no eran su verdadero amor. El único que Dios había dicho que Wes podría perseguir después que ella se graduara de la escuela secundaria. Se volvieron a ver el 24 de mayo del 2008. Justo antes que ella se graduara. Habían pasado tres años desde la primera vez que la había visto. Y casi diez meses desde que se habían visto por última vez. Ninguno de los deseos se había esfumado. Luego, Wes fue a ver el primero de junio del 2008. Fue entonces cuando lo sacó. Los regalos. Uno por cada Navidad que la había amado. Uno por cada cumpleaños. Y un diario que expresaba la búsqueda emocional de su corazón. Templado por la confianza que Wes tuvo que ejercer al poner su esperanza en las manos de Dios. Esos tres años detrás del corazón de Stephanie quedaron al descubierto en los regalos que eligió y las palabras que escribió. El resto es historia. De eso estoy hablando. Ese es el tipo de amor con el que toda joven sueña. Y es el tipo de amor que augura Yadá. Como ves, Yadá se caracteriza por una búsqueda. Antes que pueda haber Yadá, debe haber una búsqueda. Una búsqueda fiel y prolongada. La búsqueda de un corazón impulsado por el amor verdadero. No por el deseo egoísta. Piensa en ello como antes del amor. Antes del amor, está el anhelo y la búsqueda de alguien que aún no corresponde a ese amor. Wes amaba a Stephanie antes que ella lo amara. Antes que ella lo conociera. Y eso nos conduce al verdadero poder de la palabra Yadá. Y a lo que nadie te dice. Recordarás que nuestra preciosa palabra se usa más de 900 veces en el Antiguo Testamento. Comenzamos con Génesis 4.1 Conoció, Yadá, Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a los Acaín. Aquí hay algunos pasajes bíblicos similares. Y conoció, Yadá, Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Génesis 4.17 Y conoció, Yadá, de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Zed. Génesis 4.25 Y la doncella Rebeca era de aspecto muy hermoso. Virgen a la que varón no había conocido. Yadá. Génesis 24.16 Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó, Yadá, a Ana su mujer. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que a cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto le pedí a Jehová. 1 Samuel 1.19-20 Esa palabra se usa de la misma manera en varias ocasiones más para transmitir el profundo conocimiento emocional y respeto mutuo entre un hombre y su mujer desnudos. Sin embargo, tenemos un largo camino que recorrer para encontrar las más de 900 veces que se usa esta palabra. Y aquí es donde mi estudio comenzó a sorprenderme. ¿Estás lista? La palabra Yadá se usa con más frecuencia en versículos como estos. Estad quietos y conoced, Yadá, que yo soy Dios. Salmos 46.10 Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido, Yadá, por tu nombre. Éxodo 33.17 Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido, Yadá, Jehová, cara a cara. Deuteronomio 34.10 En estos versículos queda claro que Yadá no se trata de un acto meramente físico. Más bien, Yadá es una palabra que implica una intimidad que trasciende lo físico. Describe el conocimiento total de una persona. Representa el hecho de descubrir y aceptar la desnudez del otro. No hay secretos ni cohibición. Tal es el amor que estamos llamados a conocer con Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Conoces ese tipo de amor con Dios? Si no, puedes estar segura de que Él te está buscando. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, Yadá. Tú has conocido, Yadá, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes, Yadá, toda. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe, Yadá, muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Examíname, oh Dios, y conoce, Yadá, mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 1, 4, 13 al 16, 23. Así como una joven romántica sueña con su futuro amante, Dios soñó contigo. Antes que naciera, su corazón suspiraba por ti. Dios tiene ese antes del amor por ti. Te ha buscado y te está buscando. Son hechos ciertos. Bajo ningún concepto debemos pensar que porque no sentimos la presencia de Dios, Él no está presente. Y más allá de eso, amiga mía, permíteme alentarte a salir o nunca entrar del mismo pozo de mentiras de Satanás en el que alguna vez yo me estaba ahogando cuando creía que mi pasado me hacía indigna del deseo y del amor de Dios. No es verdad. De hecho, su búsqueda incesante en nosotros está claramente establecida en las Escrituras. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Malcom Smith escribe Ahora, en este momento, eres el foco del amor apasionado e incondicional de Dios. Él te ama con todo su ser. Tienes todo su amor como si fueras el único ser humano en existencia. Y Él te ama porque existes sin considerar tu comportamiento. Comprende y vive en esa realidad. Y el comportamiento cambiará en respuesta a su amor tan infinito que nos lleva a adorarlo maravillados. Como declara Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4.19 Comprende esto. El dolor de tu corazón que busca ser conocida por y conocer verdaderamente a un hombre ha sido puesto en ti para que sea la revelación de un amor mucho más profundo. Cuando estés en una íntima comunión física y emocional con tu esposo, será la mismísima imagen del amor apasionado de un Dios que ha estado buscando tu corazón desde antes que nacieras. Tal vez tú también lo has estado buscando, pero de alguna manera no lo has escuchado cuando pronunció tu nombre. Muchos amores falsos acechan en el mundo que nos rodea. Después de todo, así como tienes un héroe que busca fervientemente tu corazón, hay un villano ansioso por pisotear tu alma. Y no se detendrá hasta ver la imagen del grandioso amor de Dios destruida en tu vida. Este villano te cortejará desde el jardín de infantes con novios aparentemente inocentes. Magnificará las debilidades de tu padre para que odies a los hombres. Pondrá un micrófono en la boca de tus padres cuando atraviesan momentos difíciles en su relación para que detestes el matrimonio. Te seducirá a participar del sexting, enviar mensajes de texto o imágenes de sexo explícito. Y sin piedad pisoteará tu virginidad y te dirá que eres una mercadería usada. Nunca juega limpio, miente y dice falsedades de todo tipo y hará su máximo esfuerzo por borrar la verdadera imagen del amor de Dios en tu vida. Así que seguimos buscando, buscando a Dios, buscando el verdadero amor humano. John Piper dice, La razón principal, no la única, por la que somos seres sexuales es para dar a conocer a Dios de una manera más profunda. Sin comprender que ambas cosas están íntimamente relacionadas, sin certeza de lo que es falso y lo que es verdadero, ha pasado mucho tiempo desde que nuestro corazón, el corazón de la iglesia, ha estado familiarizado con lo que debe ser el amor íntimo. Así que una y otra vez, nuestro Dios sigue llamándonos a su amor, a Yadá. Esto es lo que nadie te ha dicho acerca del sexo. Es una revelación bellísima de un amor mucho más grande. Cuando Dios mira a la humanidad y gime para comunicarle su amor, busca dirigir nuestra atención a una imagen que pueda ayudarnos a comprender. Esa imagen es un matrimonio puro y santo. Solo en ese lugar sagrado encontramos un destello de la intimidad que podemos tener con un Dios vivo y amoroso. Sin embargo, esa imagen no ha sido atesorada como la obra maestra que es. Tenemos que buscar más profundo debajo del descuidado vandalismo de la cultura para vislumbrar las pinceladas originales. Quizás por eso la palabra Yadá se puede rastrear desde Génesis hasta Apocalipsis. De manera que Dios puede mostrarnos cómo es la verdadera intimidad. Él tiene que hacerlo. Hasta ahora seguimos errantes.